el que tal bueno pues el día de hoy les traigo un vídeo muy diferente o bueno no diferente pero ya tenía mucho que no hacía este tipo de vídeos la verdad no tengo ideas ando bien crudo y no sabía qué grabar así que dije pues vente hermanita sobrina nieta porque vamos a grabar un que se siente así que estoy enojar pues tú tampoco ya cuando él se enoje pierde y pues yo no sé pues nomás vamos a enojarnos a lo mejor ustedes me van a ver este vídeo porque necesitar que aburrido pero pues no le haces ustedes quieren saberlo vamos a empezar pues a ver vamos a empezar tranquilo al final aventar todo que se siente tener las cejas como bigote de charro que se siente que te dejaste la barba para que no se te notara la papada y aún así eso no es cierto eso no es cierto que se siente que tengan más bigote que yo y que sea la más bigotona de todos que se siente que cuando te bañas mi mamá no te da shampoo y te bañas con jabón de polvo que se siente que tú te bañabas con jabón de acción porque no se te quitaba toda la mugre de la cabeza que se siente que mi mamá te tiene que ir a comprar los calzones porque te da vergüenza que se siente que todos estos pantalones son del tianguis y eso que somos la misma se siente que no sepas ni si tu mamá es tu mamá o tu abuelita que no sepan y quién es tu mamá quién es quién es qué se siente que no sepas ni dónde o si tienes papá entonces si pero dónde está quién es tu papá que se siente que no tengas dinero para comprarme unas chanclas pues feo se siente muy feo no tener dinero que se siente que te regalen puras chanclas usadas y de soriana las chafas que se siente que le pides dinero prestado a mi mamá a mi mamá ya le bebe mucho dinero y a mí también me debes dinero porque no que se siente que tenga los pies como si ordeñar las vacas todos llenos de partidos y feos y que hay que tengas hongos a los pies que se siente que el otro día mira tu novia con otro muchacho y no eras tú cuando la miraste ay ya estás jugando es en serio y será que se siente por eso pero de eso no que miras si es cierto para decirlo no o si estás jugando yo no puedo decir nada más porque yo pensé que tú ya sabías ya sabía que tú también es normal estás diciendo para el vídeo si ya no es cierto ya cuando ha salido con quién pues era su hermano cuando están en estados unidos quién era a la mejor a su primo bueno ya lo mira como muchacho para le dije y ella me dijo que no te dijera nada estás jugando sí no sé si decirle que es broma es que no está bien enojado ulises con quién estás hablando que ya te dije que ya estoy hablando con ella estoy hablando con ella porque quiere llorar porque quiere llorar porque ulises pero es que no se supone que no te ibas a enojar ay ya es broma ulises ya es una broma no la vi con nadie si y tú o te atconten si es broma ya bágana en cor ay ya producten occhi si me activa el주 guys tambien nos no mierda entonces en